Si no has visitado Universal Studios Hollywood últimamente, no creerás lo tanto que ha cambiado. Por donde vayas, descubrirás algo nuevo e inesperado. La diversión es más emocionante y la aventura es mucho más real. Universal Studios Hollywood te encantará lo que somos ahora. Descúbrelo este verano cuando te unas a Master Poe y sus amigos de Kung Fu Panda en una increíble atracción en el nuevo DreamWorks Theater. ¡Gracias!